Esperalo Juan, esperalo Ramírez, ya va a Briajo Allá va a Briajo al área Necesitábamos del jugador número 12 para ir a buscarlo Ramírez con el centro, pelota el segundo palo ¡Gol! ¡Gol! ¡Bipa Donareto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bocabiejo no va! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bocabiejo no va! Una tenías que tener Darío ¡Una tenías que tener Benedetto de mi amor! Con alma y corazón Darío Benedetto Centro al área En el área de Palermo Cuando los vacunó en el 2000 Y el bendito entre todos los goleadores Bendito es el fruto de tus goles goleador No lo habías tocado Pero una ibas a tener ¡Pipa Viejo no va! ¡Darío Benedetto Viejo no va! ¡Ganá King Kong! ¡Ganá King Kong! ¡Necesitamos de la bombonera ¡Necesitamos del jugador número 12! ¡Benedetto y a cobrar! Recibiendo los influjos de Martín Palermo ¡Benedetto! ¡5 con 1! ¡Lo hizo Benedetto! ¡Ello a 0! La pelota que saca Armani Pero después viene el tiro de esquina Y entre todas las cabezas Se agacha para cabecear Le gana la posición a Pinola Y por fin Pipa Tenía que hacerse la river el gol Era para romper la racha Vale por los 10 goles que te pudiste errar Este gol Gana vos 1 a 0 Lo pudo buscar primero Con el remate de Paul Fernández Lo pudo Y en la revancha El Pipa Lo merecía Pipa Es el momento para estar más concentrado En todo lo que va el partido muchachos Una vez que Martíste el primer gol Es el momento para estar más enchufado Más concentrado No te me desconcentres King Kong Con la pelota Paulo Díaz Corre mano a mano Con Briasco Corta Briasco Pelota fuera Lateral Que le pertenece a River No te me que desboca ahora ¡Bien!